Tu radio social media Buenos días, tenemos con nosotros a Edwin Harren, el asesor de comunicación para el presidente Correa en Ecuador y en primer lugar me gustaría que me contases cuáles son las líneas estratégicas de la comunicación del presidente en Ecuador. Gonzalo, buenos días. Un saludo para ti, un saludo a todos los que nos ven. Creo que hay un elemento fundamental más allá de líneas estratégicas hacia lo que significa la comunicación. Decir la verdad, ser coherente y que tu palabra tenga valor y tu palabra la crean. Creo que ese es el principal atributo para poder hacer una comunicación eficiente. ¿Realmente actúan los medios de comunicación en Ecuador con total libertad o existen las restricciones al respecto? En el Ecuador los medios de comunicación actúan con total libertad. Y hay algo, hay un hecho que es muy real. Tú no podrías tener una línea editorial de igual vuelvo y digo no más de 10 medios de comunicación que son los que permanentemente están en esta mecánica con el 90% de sus entrevistas, de sus reportajes, de sus editoriales diarios diciendo que en el Ecuador hay dictadura, diciendo que en el Ecuador no se respetan los derechos humanos y las libertades, diciendo que no hay libertad de expresión. ¿Qué consiste esa ley de comunicación que queréis poner en marcha? Yo creo que hay elementos que son sumamente importantes en una ley de comunicación. Primero, tener una distribución equitativa del espacio radioeléctrico del Ecuador, que es considerado además un recurso estratégico. Y cuando nos referimos a una distribución equitativa, una tercera parte para los medios públicos, una tercera parte para los medios comunitarios y una tercera parte para lo privado. Eso reduciría porque ahora el 95% está en manos de los privados y de ese 95%, en una auditoría que se hizo a las frecuencias que han sido otorgadas en el Ecuador, se vio que el 80% de las frecuencias radioeléctricas estaban entregadas a 4 o 5 grupos económicos. Entonces, el empezar a debatir eso es un tema de suma importancia y esto va a permitir la democratización de la información, porque vas a tener más medios que pueden llegar a diferentes territorios y que pueden tener acceso a la información. De entrada a este discurso, se enfrenta un poquito con el discurso que tenemos aquí en España, desde el gobierno español. ¿Cuáles son las relaciones entre ambos gobiernos ahora mismo? Bueno, hay varios retos, las relaciones son buenas. Nosotros lo que decimos es, nosotros respetamos la autodeterminación de cada pueblo, su soberanía, cada pueblo elige al gobernante que quiere tenerlo. Las relaciones en el ámbito formal son buenas. ¿Cómo veríais vosotros que grupos de comunicación españoles llegasen a Ecuador? A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Porque nosotros estamos en el escenario de construir y democratizar la comunicación, ¿sí? Nosotros creemos que cuando un medio de comunicación se enfrenta ante una, y es lo que tú me estás comentando ahorita justamente, cuando se enfrenta ante un dilema, si es que es el bien común o es su rentabilidad, siempre se va a ir por la rentabilidad. Entonces creemos que la comunicación tiene una responsabilidad extrema, una responsabilidad diferente que no está en muchos casos compatible con la rentabilidad financiera. Porque para que los ciudadanos, para que las ciudadanas tengamos información, que es nuestro derecho, los medios cumplen un rol fundamental, ¿no? Entonces yo lo diría al revés de lo que tú decías, tú decías, se va a reducir lo privado. Yo lo digo, se va a incrementar lo comunitario y se va a incrementar lo público. ¿Y cuál es el modelo de negocio que planteáis para que lo comunitario funcione? Porque también se necesita de una estructura financiera para mantener esos medios de comunicación. Que ya no es la estructura financiera empresarial, ¿no? Sino que son estructuras financieras diferentes que pueden ir desde lo micro y no necesariamente es la gran corporación la que te sostiene, te mantiene y por lo tanto marca tu línea editorial, que es finalmente lo que sucede. ¿Y en ese otro 33% habría la posibilidad de que participas en grupos de comunicación españoles? En lo que significa el espectro radioeléctrico, la ley se enfocará, sí, cuál es el tema, pero ahorita tienen mucho más del 33%, entonces hay que, te lo digo, ahorita tienen mucho más del 33%, entonces el proceso deberá retirar muchas frecuencias privadas para poder repartirlo de manera equitativa. ¿Crees que Latinoamérica es una oportunidad para las empresas de comunicación? Totalmente una oportunidad. Creo que es una oportunidad, es una oportunidad grande por el proceso que está viviendo América Latina, ¿sí? Y por el potencial que tiene América Latina como bloque además, ¿no? Antes comentabas las acciones específicas que desde el gobierno se habían puesto en marcha para mejorar las condiciones laborales de los periodistas. ¿En qué han consistido? Bueno, bueno, se generó un decreto a partir de este año en donde lo que se obligaba a los medios de comunicación era homologar el salario de los comunicadores sociales con el salario de los profesores, de los educadores públicos, ¿no? Y eso significaba incremento en el salario de los, significa un incremento en el salario de los periodistas. El salario básico en el Ecuador es de 300 dólares, ¿no? Para todos los trabajadores y en ese rubro de 300 a 500 dólares estaban la mayoría de comunicadores de los medios de comunicación privados y se les obligó a que se homologuen con el salario de los profesores asumiendo que tienen las mismas, o sea, tienen muchísimas responsabilidades para que los ciudadanos podamos ejercer el derecho a estar informados, ¿no? Eso significaba un incremento de 800 dólares como salario mínimo que debe ganar. De acuerdo, Edwin. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Mucha suerte en los próximos compromisos que tengas aquí en España y feliz regreso. Y muchísimas gracias por seguirnos. ¡Gracias!